Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Este programa es patrocinado por Nueva Pulsar RS200 Auteco Las motos más vendidas en Colombia Bienvenidos a un recorrido más con Motoaventuras Hoy nos dirigimos hacia el municipio de Abejorral 85 kilómetros Damos agradecimiento a Auteco Nuestro patrocinador oficial A Osaka A Feria de las dos ruedas Y a Secoye Speed Así que los invitamos a ver el resumen de este recorrido Motoaventuras Bienvenidos a Motoaventuras Hoy recorrido Medellín Abejorral Hoy realizaremos un recorrido por el oriente antioqueño Más exactamente al municipio de Abejorral En una ruta por los más encantadores paisajes Que comprende esta bella región Y sus diferentes atractivos Motoaventuras Partimos de Medellín tomando la vía Las Palmas Pasando por el Retiro La Ceja Y finalmente Abejorral Nuestro lugar de destino Motoaventuras Estamos por acá con Motoaventuras Y de grabar en Colombia Vamos para el municipio de Abejorral A pasar bien bacano A hacer lo que más nos gusta hacer Andar en moto Y volar drones La pasión por una inesperada ruta Nos reúne nuevamente sobre la ciudad de Medellín Con los diferentes aventureros Que atendieron nuestro llamado Para vivir un nuevo día Cargado de grandes experiencias Hacia una de las regiones más hermosas de Antioquia Dando inicio así a este recorrido Hacia el municipio de Abejorral Tomamos la vía Las Palmas Que nos permite un mejor desplazamiento Hacia nuestro lugar de destino Disfrutando a nuestro paso De cada buen lugar por el que pasamos Y la mágica vista sobre la ciudad de Medellín La cual podemos contemplar a lo lejos Despierta tu aventura con la nueva Pulsar AS200 Carenado con parabrisas extendido Para mayor protección del viento en carretera Faro con proyector de alta definición Para iluminar cualquier camino Con extraordinario confort Hacemos una corta parada en el camino Para disfrutar de un ameno desayuno Y así darnos espacio para conocer y compartir Con los nuevos aventureros Que se unen hoy A esta buena ruta por el Oriente Antioqueño Cargados con la mejor energía Por continuar nuestro camino Hacia Abejorral Retomamos nuestro recorrido Por el Oriente Antioqueño Ansiosos por reconocer Cada buen paisaje de esta ruta verde Gozamos del calor humano Que nos entrega cada uno de los aventureros Que con la mejor actitud y disposición Nos acompañan esta tarde Salidas que siempre realizamos Contando con la mayor protección Portando los diferentes implementos Y prendas de seguridad Como a su vez Equipando nuestras máquinas Con los mejores frenos Que nos ofrecen las bandas Escazacura Frenos de potencia Los cuales Nos dan más agarre y firmeza A la hora del frenado Permitiéndonos Ir más tranquilos Y seguros A nuestro andar Disfrutamos de cada bello municipio Trazado en el camino Lugares encantadores Que hoy tenemos el privilegio De conocer Disfrutando la belleza natural De la subregión Y sus pueblos Llenos de tradición Y cultura El Oriente Antioqueño Nos ofrece Nos ofrece variados sitios Para disfrutar Oferta cultural Hermosos paisajes naturales Amplia oferta hotelera Y gastronómica Grandes atributos Que hacen de esta subregión Un lugar de casi obligada visita Motoaventuras Te lleva a recorrer los diferentes destinos de nuestro país Lo mejor de cada región en una aventura que te invita a indagar La tradición y cultura de nuestra gente Como siempre Rodeados de la mejor compañía De todos los aventureros Que nos abren sus puertas A donde salimos Llámanos Y únete a nuestras aventuras 311-452-1974-444-6095 En la ciudad de Medellín Un recorrido que sin duda nos ha permitido disfrutar De lo mejor de esta región de Antioquia Gozar en grande de cada uno de los paisajes que lo componen Para así sobre 85 kilómetros de recorrido Llegar al municipio de Abejorral La tierra de los 100 señores Y ciudad astillero en Antioquia Después de 85 kilómetros desde nuestro punto de partida Desde la ciudad de Medellín Hemos llegado a Abejorral Un municipio hermoso De buenas tradiciones Así que los invitamos a que conozcan un poco más De este municipio Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Nueva Pulsar RS200 Auteco Las motos más vendidas en Colombia Nueva Quimco Digital 3.0 Con triple farol a leer Auteco Las motos más vendidas en Colombia Platino 110 Anda con el olor Auteco Las motos más vendidas en Colombia Frenos seguros para moto Carlos Si de frenar se trata Osaka Los frenos seguros para moto son Osaka Si de frenar se trata Osaka Descomplicado Libre y seguro Así es el turismo en motocicleta Que nos trae cada 8 días Motoaventurax Un encuentro con los mejores lugares de nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde Deporte del Pacífico Somos Motoaventurax Recorriendo culturas Auteco presenta La Discover más potente del mundo en una nueva versión Nueva Discover 150F Carenaje deportivo Tablero digital Y estilo duotono Nueva Discover 150F Auteco Las motos más vendidas en Colombia En Gaia La Caravan itter Caravan Esa pazar Paso Caravan Auteco, las motos más vendidas en Colombia. Auteco, las motos más vendidas en Colombia. Es un municipio que se encuentra a no más de 100 kilómetros del municipio de Medellín. Auteco, las motos más vendidas en Colombia. Son impresionantes, mucho paisaje, mucha fauna, mucha cosa bonita para ofrecerle a todo el turista que quiera que llegara a nuestro municipio de Avejorral. Muchas gracias, alcalde. Ya saben, amigos, un destino más para conocer, Avejorral, Antioquia. Así que vamos a ver algunas imágenes de este bello municipio. Una cosita para todos los que nos están viendo, Avejorral, encanta. Eso, así que los esperamos. Avejorral es una población localizada en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Avejorral recibió este nombre, pues sus pobladores iniciales encontraron abejorros abundantes en las orillas de la circundante quebrada Las Yeguas. El municipio posee una extensión de 491 kilómetros cuadrados. Por ser cuna de muchos personajes ilustres de la historia de Colombia, Avejorral se conoce como la Popayán Antioqueña y la Tierra de los Cien Señores. También se le ha llamado Ciudad Astillero. Walter, ¿qué tal el recorrido? Muy buenas tardes, el recorrido es excelente. La verdad que es un municipio muy bonito, no lo conocía y me siento muy contento porque a pesar de ser uno de los más viejos del grupo, hacía casi el año que no salía con ustedes. Y estamos retomando de nuevo este año los nuevos municipios, las nuevas rutas con Motoaventuras. Qué bien, Rodrigo también, hacía ya añito y medio que no salía con nosotros. ¿Qué tal el reencuentro con Motoaventuras? No, estábamos matados por volver a viajar con Motoaventuras, más que todo por la seguridad, por los valores que nos inculcan. Y sí, llevamos como año y medio, pero ya otra vez ahí al pie del cañón con Fabio y Mónica. Qué bueno. Así que amigos, ustedes nos pueden llamar al 311-452-1974 y unirse a estos recorridos. El Parque de Abejorral, de gran atractivo por su arquitectura colonial, tiene en uno de sus costados la importante presencia de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En estilo neogótico por fuera y neorrománico por dentro. Abejorral es considerado uno de los municipios más lindos de Antioquia, pues se encuentra muy bien conservado, con aquella arquitectura de principios de los años 1800. Tanto así que el Ministerio de Cultura declaró 23 de sus manzanas como bien arquitectónico. Bueno, ¿por qué salir con Motoaventuras? Tu primera vez que salen, ¿no? Sí, ya había tenido la oportunidad de salir con un club pulsa, pero pues Motoaventuras es mucho más chévere porque hay mucha variedad. Variedad de motos, de gente, de personalidades, rodar es lo máximo. Qué rico, queda invitada para próximos recorridos con Motoaventuras. Bueno, muchas gracias. En el parque se encuentra también una gran variedad de establecimientos comerciales, donde se puede disfrutar de la gastronomía en general, escuchar buena música según los gustos y compartir al lado de un caliente café o un buen guarito antioqueño. Es maravilloso conocer con nuestro grupo de aventureros diferentes pueblos antioqueños, que aún conservan parte de las tradiciones de la cultura paisa. En medio del frío, evocan imágenes muy antioqueñas, su parque principal, el mercado dominical, su arquitectura de principios del siglo XX y el ambiente rural que no ha desaparecido. Agradecimiento muy especial a Alejandro, piloto de dron, por parte de Motoaventuras. No, Fabio, muchas gracias. Feliz de estar aquí con Motoaventuras en Abejorral, municipio que nos invitó. Queremos de parte de Motoaventuras y de Arabia en Colombia invitar a todas las personas o todos los municipios para que nos llamen y poder hacer unas tomas bien bonitas de los municipios que tenemos en Colombia. Sí, ya que tenemos la sección donde pueden dar a conocer su región, su municipio a través del aire. Gracias a los drones, a todo este equipo para hacer tomas aéreas. Exactamente, Fabio, sí. Gracias a la tecnología podemos hacer otro tipo de televisión mucho más avanzada y llevarle esto a todos los alcaldes y nuevamente invitarlos para que nos llamen, nos inviten y ir a visitar con Motoaventuras y ir a Arabia en Colombia a los municipios que se requieran. Recordamos que es una vitrina para que ustedes den a conocer su municipio y su región a través de Motoaventuras. Motoaventuras. Estás viendo Motoaventuras. Auteco. Las motos más vendidas en Colombia. Frenos seguros para moto. Carlos, si de frenar se trata, Osaka. Los frenos seguros para moto son Osaka. Si de frenar se trata, Osaka. Descomplicado, libre y seguro. Así es el turismo en motocicleta que nos trae cada ocho días Motoaventuras. Un encuentro con los mejores lugares de nuestro país. Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico. Somos Motoaventuras recorriendo culturas. Dale un twist a tu vida. Nueva Kimco Twist. Más fácil de manejar porque sí alcanzas al piso. Y un superprecio de 4 millones 199 mil pesos. Auteco. Las motos más vendidas en Colombia. Auteco. Las motos más vendidas en Colombia. Auteco presenta. La Discover más potente del mundo. Nueva Discover 150 ST. 14.3 caballos de fuerza. 4 válvulas y suspensión mononitrox. Nueva Discover 150 ST. 4 millones 299 mil pesos. Auteco. Las motos más vendidas en Colombia. Nueva Pulsar RS 200. Auteco. Las motos más vendidas en Colombia. Estás viendo Motoaventuras. Motoaventuras. Muy buenas tardes. Hoy estamos muy alegres en el municipio de Abejorral y le damos la bienvenida al grupo de Motoaventuras que están visitando nuestro territorio. Hoy estaremos con Endios acompañándonos en nuestra zona urbana y rural del municipio de Abejorral. Hoy haremos un recorrido por los principales sitios turísticos de nuestro municipio. En estos sitios encontraremos cascadas, encontraremos también nuestras flores, compartiremos con nuestros campesinos. Abejorral encanta por su gente, por sus costumbres, por su gastronomía y por su belleza arquitectura. Con el ánimo de conocer más de este bello municipio y disfrutar algunos de sus atractivos, realizamos un corto recorrido hacia un hermoso lugar ecológico, a no más de dos kilómetros de la cabecera municipal. Un sitio encantado, lleno de vegetación, cascadas y ríos que lo hacen, el lugar ideal para disfrutar de una buena tarde entre amigos y familia. Como niños chiquitos, nos sumergimos en sus aguas, reencontrando el sentido de la amistad y la conciencia ambientalista que se asoma a nuestros ojos en cada paisaje que sale a nuestro paso. Verdaderamente placentero, pasar la tarde con todo nuestro grupo y amigos del municipio en los balnearios de Abejorral. Nos damos espacio para compartir una sana integración con grandes amigos, vivir momentos amenos que afianzan aún más los lazos de amistad, fortaleciendo y estrechando este buen compañerismo que se vive cada ocho días en Motoaventurax. Bueno, Fernan es una de las personas nuevas que nos acompaña, ¿por qué salir con Motoaventurax? Bueno, la verdad es que hace alrededor de siete años más o menos supe de Motoaventurax y estaba, que sí, que en estos días vamos, que en estos días vamos y ya ahora mi hermano que nos acompaña, que compró su moto, pues yo le dije, hombre, chévere, le recomiendo este Motoaventurax, fíjese en la página de Facebook y todo eso y anoche me escribió, vamos para tal parte con Motoaventurax, vámonos para tal parte con Motoaventurax y terminamos aquí en este pueblo, un pueblo chéverísimo, Bavejorral, que es muy bueno y súper el recorrido, como está diciendo el compañero ahorita, lo interesante de Motoaventurax es la seguridad y aparte de eso que no hay una discriminación con motos, que tienes que tener esta moto o esta moto, cualquier moto que tengas, te vienes con Motoaventurax, al ritmo de la moto que venga, venimos, o sea, es espectacular por eso. Sí, muy importante, nosotros salimos al ritmo de la moto que ande más despacio, con el fin de generar seguridad y no dejar a nadie botado. Jennifer, de parte de Auteco y Motoaventurax, te has ganado una gorra. Fabio, de parte de Escazacura, unas pastillas para su moto. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. De parte de Osaka, Rodrigo, unas pastillas para su moto. Dios les pague Motoaventurax y Osaka, gracias. Excelente el regalo, muchísimas gracias, entrando nuevo en Motoaventurax y con buen detalle, muchas gracias. Julián, de parte de Motoaventurax, un llavero. Fabio, muchísimas gracias, qué buen detalle, la verdad es que la experiencia excelente y yo por aquí volveré, muchas gracias. Bueno, aquí me encuentro con el tocayo Fabio. ¿Qué tal el recorrido y qué tal es esa primera vez con Motoaventurax? El recorrido me pareció excelente, muy buena calidad de gente. El ambiente, excelente todo, no tengo de qué quejarme. Entonces, está invitado para las próximas salidas, así que nos acompañe a todos estos recorridos que hacemos por Antioquia y por Colombia. Luego de disfrutar de un mágico día, comenzamos nuestro regreso a la ciudad de Medellín, dando un agradecimiento muy especial a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y que atendieron la invitación para ser partícipes de esta gran salida. Hoy, sin duda, hemos disfrutado de una maravillosa tarde en la que tuvimos la oportunidad de desplazarnos hacia este bello municipio del oriente antioqueño, Abejorral, compartiendo al lado de nuestros amigos cada buen momento que vivimos y gozando en esta linda región antioqueña. La cita es para el próximo domingo en Telepacífico. Hemos llegado al final de una aventura más con MotoAventurax, recorriendo culturas. Hemos llegado al final de un recorrido más con MotoAventurax. Agradecimiento muy especial a la alcaldía de Abejorral por su recibimiento, a nuestro patrocinador oficial, a Uteco, a Osaka, a Feria de las dos ruedas e igualmente a Secoya Speed. Mil y mil gracias por vernos. Nos vemos dentro de ocho días en un nuevo recorrido con MotoAventurax. MotoAventurax. MotoAventurax.